Vamos con la última hora de Messi, Arturo Vidal y Erling Haaland, empezamos por los dos primeros. En el que su hijo escucha las palabras de Messi, el jugador con muy buena onda le dice, hola Emi, ¿cómo andas? No sé si te acordás que nos vimos hace muchísimo tiempo, vos eras chiquito, pasó mucho, decile a tu papá que te traiga otra vez para acá para vernos, hacernos una foto y jugamos un rato, un beso muy grande, cuídate mucho y lo mejor. Algunas de las disputas de la expareja repercuten en los medios nacionales, suelen surgir ciertos problemas que luego se resuelven entre Marité y Vidal, tal fue el caso de lo que se dijo en la prensa sobre la nota para la manutención de los hijos de ambos. La influencer no tardó en lanzar una respuesta en la cuenta de Instagram y mediante una historia, la ex esposa de Arturo Vidal se despachó contra los conductores de ¿Qué te lo digo?, que afirmaron que recibe al mes una suma millonaria como pensión. Al respecto en su red social Marité dijo, sé que no tendría que hacerlo pero si hablan de mí, yo también hablo o escribo, estos periodistas que hacen afirmaciones sin preguntar, sin ni siquiera tener el detalle en investigar sino que solo afirmar así porque sí, porque se creen dueños de la verdad, porque le llegó el rumor indignada por lo que revelaron. Y es que aquí podéis ver el tuit de Show Mundial en el que muestra el mensaje que le dejó Leo Messi al hijo de Arturo Vidal y la reacción de este último al ver el mensaje del argentino. Vamos ahora a hablar de Erling Haaland y las últimas declaraciones del delantero noruego del Manchester City. Sin lugar a dudas hoy la selección inglesa y Gareth Sogate podrían disfrutar de una de las mejores delanteras del mundo, pero Erling Haaland eligió representar a Noruega y se mostró orgulloso por su decisión y reconoció que eso pudo haber sucedido. Si bien el lugar de nacimiento fue lead mientras su padre jugaba en la Premier League, lo respaldaba para vestir la camiseta de los Three Lions y hoy ser considerado para el Mundial de Qatar 2022, incluso sus raíces lo llevaron a tomar una elección para su futuro. El delantero del Manchester City habló con Goal y sostuvo que vivió en Inglaterra en su infancia, pero al elegir a Noruega no lo dudó. Vivió aquí durante tres años y medio, cuatro años, pero llevo tanto tiempo en Noruega que para mí fue natural elegir la selección noruega. A su vez ratificó que si Alf Inch, su papá, hubiera jugado más tiempo en el fútbol inglés, la historia pudo haber sido distinta. Si mi padre hubiera jugado más tiempo en Inglaterra, no sé cómo le habría ido, quizá habría sido inglés, pero soy noruego y estoy orgulloso de ello, dijo. Por tanto Erling Haaland que se siente al 100% noruego.